Ellos se quieren comparar Ustedes nos están de n'das Y a mí nunca me van a llegar Y ninguno de ustedes son de n'das Y ellos se quieren comparar Ustedes nos están de n'das A mí nunca me van a llegar Y ninguno de ustedes son de n'das Prende el kitipop pa' que sueñe así. Baje el toque, yo sí le doy pa' que bote en el jugo, y meto la bola en tu misma cancha. Aquí no se coge esa que tú tengas cara de chuki, si tú te cruzas conmigo se te plancha. Hace rato que ya no estamos en gente, ustedes sonaron, porque yo no estaba en ese ambiente. Yo lo voy a hacer tirar del puente, si no se buscaron, ahora vine con flow diferente. Hace mucho que yo tengo ya mi norte claro, tírense todo pa' dejarlo frenando en el aro, con ninguno de ustedes yo me comparo, es que estoy tan lejos que no me venía alumbrando con un faro. A ustedes se les dijo que no están, le quité la llave a Tano, pa' yo chocarlo en la minivan. En verdad no sé cuál es su afán, ustedes iban a cien, pero por gasolina se quedan. Yo si doy la parada hoy es mi mejor momento, ellos no tienen na' y yo tengo los condimentos. Mala mía es para los lamentos, pero están forzando, porque ya se le acabó su tiempo. No, te suelte esos tigres y pon las mujeres y vení a la chava. Ellos se quieren comparar, ustedes no están de na', y a mí nunca me van a llegar, y ninguno de ustedes están de na', y ellos se quieren comparar. ¡Suscríbete al canal!